¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Tafferacional. ¡Hola gente! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a Taffer Actions! ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Yo también. Muchas gracias. Ok, vamos a ver. Este es un vídeo, un pequeño vídeo para reconocer y para agradecer a la gente que me ha apoyado mi canal, donándome dineros y quiero explicar en qué me he gastado dinero, en qué lo he invertido, lo voy a decir en inglés. Este es un pequeño vídeo, un pequeño vídeo sobre mi posición para que los que han apoyado mi canal y me han apoyado con sus consejos. Y eso quiero mostrarles lo que he investido, lo que he gastado, lo que he gastado, lo que he gastado, lo que he gastado, lo que he gastado. Es decir, sí, lo que he gastado con un nuevo proyecto, lo que he gastado, así que voy a mostrarles lo que he gastado. Este es un desempateaje, un unboxing, porque ya lo he abierto. Esto no es un unboxing porque ya lo he abierto, pero esto es lo que he comprado, es una de las cosas que he comprado. Tal vez lo puedes ver aquí. Esta cosa también tiene dos, una que lo he puesto y otra que no. Esta cosa tiene dos luces y una ya la tengo puesta. Voy a enseñar la que no he puesto para que veáis como es. Voy a enseñar la que he puesto aquí para que puedas ver lo que se vea. Ok. Aquí tenemos la primera cosa. Esta es la luz. Es USB como el USB. Es una luz de LED. Es un LED, ¿verdad? Y aquí estamos, para que puedas verlo. Es un LED con LED. Tiene este filtro de difusor. Y luego tiene el interruptor. donde tiene el interruptor. Puedes regular la intensidad de la luz. Subirlo o bajarlo, ¿vale? Y luego también viene... Lock. Instructions, pero nunca leo las instrucciones. Nunca leo las instrucciones, no sé. No sé si a vosotros os pasa lo mismo. Luego viene con nuestros filtros. Estos son los filtros. Hay un rojo. Un rojo. Un rojo. Creo que sí. Un rojo. Un rojo. Un rojo. Un rojo. Y un rojo. Hay dos de cada. Hay dos de cada porque son un juego de dos luces. Tiene dos de estas luces. Tiene dos filtros de cada color. Ok. Entonces. Esto. ¿Qué más? Bueno. Este es el stick. O el trípode. O el palo. No sé cómo se puede llamar esto. También te sirve para selfies. ¿Eh? You can, ah. I don't know. Extend it. Look at long. ¿Eh? There you go. You can extend it. You can put it in the height you want. Lo puedes poner a la altura que queráis. ¿Eh? No sé qué altura tiene. Un metro y pico. I think it's one meter and something. Long. Ok. Ok. And this, ah. This thing here. You can, you know. This thing, the light goes on here. And so you can, look at it. So you can, you know. All the angles. And you can put this on. Put this on a resto. This thing here. You put that top here. Yes. And this you can, ah. You know. There's a ball. There's a ball. There's a ball there. So you can, you know. Rotate. You can do anything. You can put it in any position. The light. ¿Eh? Lo puedes poner cualquier luz. La luz la puedes poner en cualquier posición. ¿Eh? This goes here. Yes. This goes on the stick. Esto va en el palo. ¿Eh? Y lo puedes. Graduar como quieras. I'll push this. Alright. You can rotate it. Everything you want. So you can find the correct position. Asi. Puedes ponerlo en la, en la posición. Que mas os ajuste. Os vaya bien. ¿Vale? Que mas tenemos. Ah. El Difts. Uh. I'll talk with this one. Un moment. Ah. Que quieras. Tome malo haciendo esto. I'm really bad at this. Normally I. I. Pull. I. You know. I bake everything. Lo han de rompo. Todos los envoltorios los rompo. Well this is the. The base. Huh? The base. He has a. Something here. So you don't scratch the. And stay still. Tiene como. Una cosa de goma. There's a rubber thingy here. In the feet. So it doesn't move. Asi no se mueve. Y no rayan los muebles. Nice. Y esto lleva. This has two of them. The set has two. The set has two. Two of these lights. Huh? I've got one on. And the other one. I haven't got to put it yet. I don't think I'm going to put it. Because I've been uplight. I don't think I'm going to put it. Because I've been uplight. Because I have been uplight. Uh. Another thing I bought. A lead light with. A. RGB. With all colors. If you see it in the background. es un foco de 50 vatios de rgb con varios colores y tiene muchas posiciones para hacer un poco de ambiente y tiene muchas posiciones para hacer un poco de ambiente y hace un poco de luz ambiental y parece bonito y parece bonito es bonito, puedes verlo en el fondo y puedo cambiar las colores tiene muchas cosas, hace un montón de cosas cambia hace flash los colores van cambiando si quieres lo que puedes tener fijo también tiene una luz blanca tiene una luz blanca también que es muy interesante si quieres hacer un un chroma, un chroma key que pones una pantalla verde, alumbas la luz blanca a la pantalla y así te quita las sombras así que si pones la luz blanca y lo pones a la escena verde, toma todas las sombras así que puedes hacer un buen chroma y eso es lo que he investido, voy a mostrar ahora, donde he comprado todo esto, aquí tiene la luz blanca, aquí hay las que le damos lo que puedes controlar todas las colores y todo eso muy bien puedes ponerlo fuera, es Rainproof también sirve para los exteriores porque si se moja no pasa nada jardín también si estás en el jardín o algo estos son todos los colores instalaciones outdoor use outdoor use si quieres también y me ha costado 19,90 euros 19,99 euros 20 euros no es tan caro es ok solamente hay un problema con este aparato que no viene con el enchufe tienes que ponerle vosotros un enchufe y el cable es muy corto entonces le pones un enchufe y un alargador porque no 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 all the way down ok so you can make nice pictures and you can do nice screaming streaming nice streaming and you know you will call for youtube or whatever you want and it looks very nice ok so this morning I did a video with my cam, with my mobile my cell phone you know so you can take a look what I've got how I've installed it this morning I've made a video with my mobile so you can see how I've got my my room here with the lights on so let's take a look yes ok let's go in this case I had the purple light but the purple light does some flickering you know I don't know why because the mobile the camera of the mobile cell is not very good well it's good but you know it's not professional you know this is the one I've got yes I'll put this one on the on the left this is the other one but that that one I've I've got to for a long time you can check with that and I've been wondering where is your but the mando can be as long as you want green red look I'm into this cold well that was it that was my my setup yes esto ha sido lo que he comprado lo que con lo que he invertido el dinero que me habéis donado this is what I've invested the money you donated for me I hope you liked it I want to give you good quality quiero daros buena calidad de mis videos so that's why I invest the money with that the price the first thing was the two lights are 15 well I've told the price already yes you know but I bought the two things and it's okay it's not expensive I don't consider it expensive no lo considero caro veremos a ver cuanto dura let's see how how many how how long it takes to be to get broken I don't know because all these things are made in China I think I don't know well then that was all for today thank you very much thank you very very much for supporting my channel and letting me be able to you know upgrade things yes muchas gracias por haberme apoyado económicamente a mi canal al canal y para poder pues mejorar las cosas y daros la calidad que merecéis all I want to do is give you good quality the quality you people deserve so little by little I'm trying to invest and you know make things better ok thank you very much for watching adios goodbye hasta la vista hasta la vista hasta la vista